La comparecencia Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente, no hay ningún acto de cobardía Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar están todos los ilícitos que estamos señalando las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en repenios militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad he decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales? sepan dónde están quienes trafican drogas sepan si hay casas de seguridad sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo lo agarrará de la mano porque es su cómplice ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? Le he dicho en su cara permanentemente y todavía le queda una ronda que es un asesino que está vinculado al narco al grupo de Chapo Guzmán que es uno de los pobres delincuentes que hay en el país y más peligrosos que vivimos el mundo al revés se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto y lo he hecho de frente no se lo mando a decir pero además Anabel Hernández con mucha valentía en el libro que le di señala desde el capítulo 9 todos los ilícitos en que usted está involucrado es falso que usted combate al crimen organizado usted está aliado al Chapo Guzmán solo el 1.6% de los detenidos tienen que ver con ese cártel que es según la información de ustedes mismos el más poderoso del país voy a terminar le vuelvo a decir en su cara a García Luna que es un ampón que es un asesino que es uno de los criminales más peligrosos que está en el país y que debería estar en la cárcel y que bueno que está ya dado que los tribunales nacionales no hacen justicia en los tribunales internacionales una denuncia contra él por crímenes de lesa humanidad muchas gracias por su atención